Después de internarse en un centro de rehabilitación por episodios constantes de depresión, la cantante Selena Gomez le hace frente a otro problema en su salud, la bipolaridad, enfermedad que hace impredecibles sus estados de ánimo. Según la revista US Weekly, a la exestrella Disney se le diagnosticó este trastorno mientras trataba su problema psicológico inicial, por lo que expertos le recomendaron que el proceso de recuperación se iba a tardar más de lo pensado. Esto obligó al artista a retrasar una vez más una serie de conciertos en los Estados Unidos y la grabación de su próximo disco. Gomez, de 24 años, también lucha contra el lupus, una enfermedad en la sangre que, según lo dicho por su representante, fue la causante de los problemas mentales en ella.